Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amigos, estamos en la hermosa tarea de redescubrir el don de nuestro sacerdocio a la luz de Jesucristo. Hemos visto que la vida de Él está marcada por esa dimensión de sacrificio. Nos hemos hecho la pregunta de cuál es la relación entre la cruz del Señor y nuestras propias llagas o miserias que todos tenemos. Hemos comentado también sobre que Él es el Rey Sacerdote y por consiguiente hemos comentado un poco sobre su manera de ser Mesías. Espero que el día de hoy nos ilumine también con algunas reflexiones a partir de una pregunta muy sencilla. Cuando la gente habla bien, ojo, bien del sacerdote, ¿qué dice? Porque todos sabemos lo que critican de nosotros los sacerdotes, a veces por pura murmuración y a veces con razón. Eso también hay que decirlo. Todos sabemos las cosas que se critican de los sacerdotes. Pero cambiemos el ángulo de mirada y preguntémonos, ¿qué dice la gente cuando la gente habla bien de un sacerdote? Bueno, como he tenido la ocasión de servir a mis hermanos sacerdotes en ya bastantes oportunidades, pues siempre estoy muy atento a esa palabra. ¿Qué dice la gente cuando la gente habla bien de un sacerdote? ¿Qué dice? Y he descubierto que son sobre todo cuatro los elogios que las personas tienen sobre los sacerdotes. El primer elogio, que tal vez es el más alto y es al que nos vamos a referir primero en este día, es un hombre de Dios. Ese es un elogio que la gente hace. Es un hombre de Dios. Con esto se alude principalmente a la piedad, a la devoción, a la oración. Es un hombre de Dios. Este elogio es el primero. Segundo, es buen predicador. Se le entiende. Se le entiende en las homilias. Se le entiende lo que dice. Es claro, sabe llegar. Cuando ya estaba en la recta final de mi propia formación sacerdotal hace bastantes años ya, la oración que hacía mi mamá era que tus palabras lleguen, decía ella. Para ella era muy importante el tema de la predicación. Y esa era la oración de mi madre. Entonces, segundo elogio que la gente hace de los buenos sacerdotes. Buen predicador, ¿sabe? Bien. Uno va ahí y se le entiende lo que dice. Incluso hay personas que aprecian tanto este don de la predicación que escogen a dónde ir a misa basados en eso, en dónde hay una buena homilía. Todos sabemos que la homilía no es la parte central de la Eucaristía. Lo fundamental en la Eucaristía está en esa unión que tenemos con el sacrificio de Cristo y que Él mismo nos alimenta. Claro que eso es lo fundamental. Y así lo han destacado todos los papas, incluyendo Francisco. Pero, para el común de la gente, la predicación tiene mucho que ver. Entonces, segundo elogio que la gente hace cuando habla bien de un sacerdote. Es un buen predicador, se le entiende. Tercer elogio que hace la gente. Es una persona caritativa, es un hombre caritativo, un hombre bueno. O también esto otro. Está comprometido con la gente necesitada. Allí donde se ve que el sacerdote se gasta por aquellos que están en baja condición, siempre hay una admiración, siempre. En todas partes. No nos extraña, hermanos, que en muchos rincones de nuestra Colombia se escoge a la iglesia como interlocutora. Como mediadora, por ejemplo, en procesos de paz, en procesos de diálogo. Porque hay una cierta credibilidad. Y esa credibilidad nace precisamente del compromiso. Este sacerdote está comprometido, está trabajando por los más necesitados, por los pobres, tiene una fundación. En fin, ese tipo de cosas tienen mucho valor. Cuarto elogio que la gente hace con respecto a nosotros los sacerdotes cuando se da el caso. Está disponible para la misa, para la confesión. Está cuando se le necesita esa dimensión sacramental. Hay una herida muy grande en el corazón de nuestro pueblo cuando nos necesitan y no nos encuentran. Cuando nos necesitan y nosotros nos defendemos con límites geográficos. Yo conocí un caso que fue muy doloroso porque esa familia realmente se apartó de Dios por muchos años. Básicamente lo que sucedió es que el papá de esa casa, de esa familia, estaba muy grave. Y entonces fueron a buscar a la iglesia más cercana que ellos creían que era su parroquia. O sea que estoy hablando de gente con un vínculo muy tenue con la iglesia. Ellos fueron a la iglesia más cercana y el padrecito era una hora muy incómoda. No recuerdo qué hora sería del día, de la noche, de la madrugada. Y el padre les dice, ¿ustedes dónde es que viven? En calle tal, carrera tal. Ah, no, eso le toca a esa la otra parroquia. Esa frase alejó toda una familia por 15, 20 años de la iglesia. Eso le toca a la otra parroquia. Entonces, por el contrario, la gente se alegra mucho cuando ve que hay una disponibilidad. Sobre todo cuando en un momento de necesidad el sacerdote está disponible con lo que es más propio suyo. Es decir, pues con la gracia de los sacramentos. Entonces, hay como esos cuatro elementos que son los principales elogios que la gente tiene para los sacerdotes. Es un hombre de Dios, lo cual se nota pues en piedad, adoración y otras virtudes, claro. Es un buen predicador, eso también influye. Es una persona caritativa, tiene un compromiso con los necesitados y la disponibilidad para los sacramentos. Yo creo que es interesante escuchar estas voces de nuestro pueblo porque ya tiene que quedar superada, hermanos. Hermanos, ya tiene que quedar superada esa etapa en que la arrogancia, el clericalismo, era simplemente aquí el cura soy yo. Como quien dice, yo lo sé todo, yo dispongo todo. Hoy tenemos que ser claramente, tenemos que ser hombres de humildad y hombres capaces de escuchar especialmente el dolor, la necesidad de nuestro pueblo. Eso yo creo que ya tiene que estar claro. Esos autoritarismos, esa presunción, esa arrogancia, no le hace sino daño a la iglesia y a usted mismo, por supuesto. Entonces, lo que vamos a hacer, lo que vamos a hacer en esta, ya casi entramos en una fase final de nuestro retiro, estamos hacia la mitad. Lo que vamos a hacer ahora es tomar estas cualidades y las vamos a buscar en Cristo. Hemos dicho el día de ayer que Él es nuestro camino en el sacerdocio. Entonces, queremos ver cómo vive Cristo estas dimensiones y aprender de Cristo. Aquí hay que hacer una anotación importante, queridos amigos. La anotación importante es esta. Hay dos modos de hablar de la imitación de Cristo. Hay una imitación de Cristo de la que podemos hablar como una especie de simple esfuerzo de nuestra voluntad, como cuando uno quiere simplemente parecerse a un modelo. Uno quiere parecerse a un punto de referencia, una persona que despierta una gran admiración y entonces uno dice, yo quiero ser como Él. Ese es un modo de imitación. Ese modo de imitación que podemos llamar exterior, pues finalmente lo revienta a uno porque claro que uno no va a poder imitar a Cristo de esa manera. Pero hay otro modo de imitación que es el que proviene más de la vida contemplativa y el que más se practica en Oriente, que es la imitación que surge, por decirlo así, como fruto natural de la contemplación. Decía un filósofo, lamentablemente no cristiano, decía Plotino, la gran figura del neoplatonismo, decía, uno termina pareciéndose a aquello que mira, aquello que contempla. Si uno fija la mirada, si uno tiene el corazón atento a algo, a alguien, uno termina como por osmosis, como por un proceso natural, uno termina pareciéndose a eso o a esa persona. Entonces, cuando aquí hablamos de acercarnos a Cristo, no es, hermanos, como poner un estándar altísimo y decir, bueno, ahora salte todo lo que pueda y trate de llegar a esta altura. Mire, uno no alcanza, uno así no alcanza. Y yo he conocido el caso de varios hermanos sacerdotes, en parte también lo he vivido, que llega el momento en el que ya se le toma como cierto fastidio a esa expresión que las personas nos dicen en español o en latín. Otro Cristo, el sacerdote es otro Cristo, alter Christus, el sacerdote es otro Cristo. Llega un momento en el que esa expresión casi rechina porque es como si quisieran a uno obligarlo a lo que uno no es, como que quisieran sacarle una fotocopia al Señor y que uno fuera esa fotocopia. Y eso es muy difícil y uno nunca alcanza ese salto. A mí me impresionó cuando aprendí que la marca, el récord mundial en salto alto para varones está por encima de los dos metros. Eso quiere decir que hay seres humanos que son capaces después de muchísimo entrenamiento, son capaces de avanzar a gran velocidad, saltan y pasan por encima de una vara que está más de dos metros de altura. Ahora imagínense un pobre cuerpo como el de este servidor tratando de llegar a los dos metros. A ver, ¿a qué horas llego yo? Uno siente que uno nunca va a llegar y eso produce frustración y eso produce una sensación de derrota y eso muchas veces hace que el sacerdote, como me lo decía una vez un padre que estaba en una crisis, un sacerdote estaba en su crisis y él decía todo el mundo dice otro Cristo, otro Cristo y decía él aquí voy a inventar el nombre, pero yo no quiero ser, yo quiero ser yo, yo soy yo, yo quiero ser Ricardo Pérez, digamos, un nombre inventado, yo quiero ser Ricardo Pérez, yo soy yo, yo tengo mi manera de ser. Entonces fíjese, de tanto insistir en esa imitación de Cristo que es una imitación externa, forzada, finalmente la persona se revienta y dice yo nunca voy a alcanzar a los dos metros, yo lo que alcanzo en salto alto son 61 centímetros, entonces ese es mi récord personal, 61 centímetros, entonces no me ponga aquí a saltar 210 centímetros porque no los voy a alcanzar, como hay deportistas que ganan campeonatos en la diócesis de Garzón, entonces seguramente se alcanzarán otras alturas, pero tampoco crean que les voy a creer que llegan a los dos metros, eso no les voy a creer tampoco. Entonces, hay una imitación de Cristo que es la imitación externa, que es la imitación como forzada, que es la imitación únicamente basada en nuestra voluntad, eso es pelagianismo, pero hay otra imitación de Cristo que es la que proviene de la mirada y el seguimiento, es la que proviene del amor, de la fusión con Él, es la imitación que en realidad consiste en que cada vez más es Cristo el que vive en mí, es decir, a medida que lo contemplo más, a medida que Él gana más de mi amor, Él vive más en mi corazón, vive más en mi vida y es Él mismo el que tiene las victorias y es Él mismo el que va logrando esa imitación, esa sí es la que nos conviene a nosotros los sacerdotes, una imitación externa, forzada, basada únicamente en nuestra voluntad y propósito, muchas veces termina en frustración y en lo que decía el padrecito ese en su crisis, yo no quiero que me comparen con nadie, yo soy yo y déjeme ser yo, a mí me gusta lo mío y a mí me gusta llevar mi vida, termina en una especie de rebeldía, la imitación externa pelagiana termina en una especie de rebeldía, en cambio la otra es humilde, es la mirada que se posa en Jesucristo, que lo admira, para mí hermanos pocas palabras han tenido tanto impacto en mi experiencia, cierto, cada uno tendrá su experiencia, pero en mi experiencia de fe, de oración, en mi camino vocacional, pocas palabras han tenido tanta repercusión como la palabra admiración, si usted quiere tomar el ejemplo, el caso de este servidor, la palabra que a mí me ha marcado es la palabra admiración, Jesucristo se ha ganado toda mi admiración y la admiración muy pronto te conduce a una mirada reposada, continua, amorosa y el amor es el que va haciendo que tu corazón cada vez sea más de Jesucristo, es un proceso suave, es un proceso natural, pero a la vez es un proceso intenso, donde Él cada vez tiene más espacio en tu vida, donde Él cada vez tiene mayor victoria en tu vida y eso es lo que nosotros queremos en este retiro espiritual y espero que más allá del retiro, lo que queremos es eso, crecer en la fascinación, en la admiración, hermano, si usted se encuentra en una situación, en una situación que podemos decir cuestionable, difícil, moralmente, moralmente triste, tal vez usted está en una situación mala en su sacerdocio, son cosas que también suceden, hermano, no caigamos en la desesperación, tampoco nos fiemos únicamente de nuestra voluntad, me voy a proponer y proponer, si quiere que yo le ofrezca un camino que ha significado mucho para mí, yo le propongo el camino de la admiración, desde lo hondo a ti grito, Señor, Señor, escucha mi voz, dice el Salmo, desde lo hondo de la situación en la que nos encontramos, levantemos nuestros ojos hacia Cristo, levantemos nuestros ojos hacia Él, que nuestro primer impulso no sea para simplemente deprimirnos por nuestra baja condición, que nuestro primer impulso sea para decir, sea para decir que admirables son tus obras, que grande eres, mire, esa espiritualidad de la admiración, de la fascinación, del amor contemplativo ha hecho realmente maravillas, entre otras cosas, dos santos, el fundador de mi comunidad y San Francisco de Asís, a su manera descoyaron en eso, usted mira la vida de San Francisco, del cual se ha dicho, y es un elogio que yo comparto, el santo más parecido a Cristo en esta tierra, Francisco de Asís, pero el pobre de Asís llega a ese grado de identificación con Cristo, no simplemente a través de un esfuerzo continuo de la voluntad, tengo que lograrlo, todavía me faltan 18 virtudes, pero ahí voy, ahora 17 virtudes me faltan, 4 virtudes, no, ese no es San Francisco de Asís, ¿quién es San Francisco de Asís? Es un hombre fascinado, fascinado, cultive usted la admiración por Jesucristo, cultívela, no se preocupe en un primer momento, no se preocupe de su propia situación en un primer momento, nos dice la doctora de Siena que la vida cristiana crece en ese reconocer lo que yo soy en Dios y lo que Dios es en mí, hay que estar en esa ida y vuelta, dice Catalina, pero el primer paso es no se desespere por la situación en la que usted se encuentra, no se frustre, no se deje hundir en la tristeza o en la rabia con usted o en la rabia con la iglesia que le exige tanto, simplemente abra sus ojos, contemple la hermosura de Jesucristo, la belleza, por eso decíamos aquellas diez palabras, usted si se acuerda las diez palabras del alfabeto, ya se las aprendió, esas palabras son claves, de la A a la J, contemple esas diez palabras, mire usted a Jesucristo, oiga, y usted empieza a crecer en la admiración, ese fue el camino de Francisco, Francisco entra en un camino contemplativo y contemplando las maravillas de Dios y sobre todo contemplando la maravilla, porque están las maravillas y la maravilla, las maravillas de Dios en la creación, pero la maravilla de Dios en la pasión, eso no se nos puede olvidar, la versión cinematográfica de Francisco de Asís siempre destaca la naturaleza, la naturaleza, la creación, los pajaritos, los arroyos, las estrellas, todo eso es cierto, eso es parte de Francisco, pero el centro de su amor no está en esa especie de casi panteísmo o naturalismo, el centro de su amor está en la pasión de Cristo, cuando él está ya en el Albernia, en el Monte Albernia y está en ese ejercicio de profundísima oración, que es cuando sucede la estigmatización, ¿él qué está contemplando? Pues como se cuenta efectivamente en la biografía, lo que él está contemplando es la pasión del Señor y es de ese Cristo contemplado, de las llagas de ese Cristo contemplado, de las que él ve salir como unos rayos que impactan en su carne y que abren su carne con los estigmas, esto por supuesto sucede al final de la vida de Francisco. Bueno, todo esto es para decir, hermanos, hay un camino que siempre está abierto, por más miserable, por más me perdonan la expresión, por más bellaco, incoherente que uno haya sido, siempre hay una puerta abierta y esa puerta se llama admiración, fascinación por Cristo y luego de la fascinación por Cristo vendrá la súplica humilde, la súplica humilde al Señor, esa súplica humilde es entonces, mira, si quieres puedes limpiarme, le dijo el leproso, el leproso Marcos sitúa esa escena, la escena de la curación del leproso después de una predicación de Cristo, Cristo acaba de hacer una hermosísima predicación, ha hablado sobre el reino de Dios, ha hablado sobre Dios como Padre, ha deleitado a la multitud, la ha enseñado, la ha fortalecido, después de toda esa predicación absolutamente admirable, el leproso se acerca a Cristo y le dice si quieres puedes limpiarme, yo creo que a nosotros nos toca hacer exactamente lo mismo, tenemos en este retiro nuestro acto penitencial el día de mañana pero yo creo que es bueno que ya vayamos nos vayamos encaminando en esa espiritualidad de la humildad de la conversión, mire usted así a Jesucristo, en principio no se desespere de que él salta dos metros con diez y usted no llega a los sesenta y un centímetros que yo si llego, no se desespere usted con los dos metros con diez centímetros, simplemente deje que sus ojos y su corazón se deleiten mirando al Señor y a partir de ahí después deje que surja esa súplica, esa súplica humilde, Señor si quieres puedes limpiarme, hay lepra en mí, mi lepra ¿cuál es? pues todos los pecados que uno tiene, que soy envidioso, codicioso, lujurioso, mentiroso, todos esos pecados que uno tiene, ahí, esa es mi lepra, si quieres puedes limpiarme, es una manera muy distinta de ver la imitación de Cristo y tiene un fruto mucho más amplio, bueno, entonces vayámonos a la primera de las cualidades, hay cuatro cualidades que la gente admira mucho en los sacerdotes, usted oiga cuando hacen elogios de un sacerdote y verá que siempre van en una de estas cuatro líneas, es un hombre de Dios, es un buen predicador, es una persona caritativa, le importan los necesitados, esa es la tercera y la cuarta es disponible para los sacramentos, bueno, entonces vamos con la oración, asomémonos a Cristo en su oración, asomémonos con una mirada que podemos llamar franciscana, con una mirada de admiración, este hombre cuya biografía estamos escuchando, Juan María Vianney, usted se da cuenta que es el mismo estilo, es el mismo estilo de admiración, el estilo de él es completamente contemplativo, ver a Cristo en la cruz, ver a Cristo en el sagrario, ver a Cristo sobre el altar, ver a Cristo, ver a Cristo y ver a Cristo, admirar, y eso fue transformando a Juan María Vianney porque lo fue llenando de amor, es que el corazón humano desde fuera no abre, desde fuera no abre, desde fuera se encierra, por no decir se enchipa, desde fuera el corazón humano no abre, abre desde dentro y desde dentro solo abre a través del amor. Entonces hablemos de la oración de Cristo y recojamos algunas lecciones para nosotros. En el ministerio de Cristo la oración ocupa un lugar discreto pero muy claro e importante, muy claro e importante. la expresión se retiró a orar aparece varias veces en los evangelios que interesante ver que Cristo está con grandes multitudes a veces está con los discípulos a veces habla con una persona en particular a veces visita a los amigos por ejemplo en Betania pero saca tiempo para estar a solas con el Padre. Primera lección Difícil pensar una persona más ocupada que Jesucristo pero saca tiempo para estar a solas con el Padre. Parece que lugares preferidos de Él son el desierto y la montaña. Yo creo que cada uno de nosotros tiene que tener también y mientras voy hablando usted piense cuál es su desierto y su montaña porque cada uno debe tenerlo. ¿A dónde puedo yo retirarme para orar? Me encontré un muy buen cura al sur de Francia en ocasión de una labor que tenía que hacer allá y entonces sacerdote muy ocupado atendiendo una parroquia con grandes necesidades pero el hombre tenía muy buena amistad con un monasterio de monjas cistercienses. Entonces él decía de tanto en tanto yo me escapo decía él me escapo dos, tres días allá donde las cistercienses tienen una hospedería muy simple una comida muy elemental no se va ciertamente a comer grandes banquetes pero él tiene allá su montaña y su desierto. Todo sacerdote tiene que tener su montaña y su desierto todo sacerdote si usted no tiene su montaña y su desierto se lo traga el trabajo se lo traga la vida social se lo traga en las redes sociales hoy el tema de las redes sociales es delicado hay que tener prudencia porque hay muchas caídas son caídas dolorosas y uno siempre piensa uno siempre piensa que las cosas son anónimas todavía hay gente ingenua que cree que creando un alias creando un seudónimo creando un perfil falso que con eso se defienden hermano eso no es así eso no es así todo lo que circula en internet vive en internet le preguntaron al comandante de la policía de Bogotá por unos casos escandalosos de pornografía infantil y de abuso de menores le preguntaban al comandante de la policía cuál es la regla número uno de la presencia en internet y el hombre me parece que dio muy buena respuesta dijo esto usted parta de la base de que todo lo que usted escriba diga la foto que envíe la conversación de video que tome todo está siendo grabado metas eso en la cabeza todo está siendo grabado si usted toma esa norma usted automáticamente se vuelve prudente todo está siendo grabado hubo una empresa llamada snapchat que tenía la idea tenía la propaganda de que las fotos se autodestruían muy pronto salieron los programas para guardar las fotos de snapchat entonces parecía muy simpático y así como un poquito excitante especialmente a los adolescentes mandar fotos provocativas porque como eso se va a borrar entonces por ejemplo a veces ni siquiera entre novios oiga las imprudencias en las que caen los jóvenes a veces ni siquiera entre novios sino simplemente amigos a que no te atreves la expresión que usan en inglés es I dare you te reto te reto te reto a que no te atreves a mandarme una foto así íntima una foto excitante lo que sea ay que no le manda su foto supuestamente la foto se autodestruye no señor siempre hay maneras de captar la foto las fotos siempre se guardan y ha habido unos escándalos terribles terribles de sacerdotes yo he conocido unas cosas que uno siente vergüenza ajena uno dice Dios mío pero como como pudo este hombre meterse en eso pero es por eso porque la gente cree que eso es anónimo y cree que eso que yo de esta me voy a salir y no señor usted no se sale y luego vienen las extorsiones supongamos que agarran al extorsionador supongamos que lo agarran las fotos suyas vivirán en internet yo ya conocí el caso de un sacerdote que tuvo que salirse completamente de internet completamente quiere decir borrar todos sus porfiles desaparecer y por ahí seguirán las fotos de él fotos de unas relaciones una relación afectiva homosexual que él tenía y por supuesto era muéstrese 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 ahí están esas fotos dando vueltas entonces dése cuenta todo sacerdote tiene que saber si yo no tengo mi montaña y mi desierto me traga algo me traga una relación con hombre o con mujer si no tengo mi montaña y mi desierto me traga la vida social me traga el activismo me tragan las redes de internet todo sacerdote debe tener su montaña y su desierto ¿cuáles son los tiempos que escoge Jesucristo para hacer su oración? usualmente según nos cuentan los evangelios o temprano en la mañana o tarde en la noche las dos cosas se describen un ejemplo de temprano en la mañana es cuando Cristo se levanta está al principio del evangelio de Marcos y ahí es donde Pedro lo encuentra y le dice todo el mundo te busca se había levantado temprano para hacer su oración en otras ocasiones tarde en la noche por ejemplo después de la multiplicación de los panes Cristo se queda largo rato orando en la montaña y desde la altura de la montaña ve como la barca de los discípulos rema con gran dificultad porque tiene viento contrario entonces segunda enseñanza usted tiene que garantizar un tiempo sin interrupciones o sea así como en el plano del donde hay que buscar la montaña o el desierto en el plano del cuando usted debe establecer cual es el tiempo adecuado existe una cosa que se llama ritmo circadiano ritmo circadiano es la manera como su cuerpo responde a la luz solar entonces hay personas que tienen mayor facilidad para madrugar hay personas que tienen mayor facilidad para trasnochar un poco conozca usted su horario circadiano conozca los horarios de su responsabilidad pero padre querido por lo que más quiera garantice un tiempo suyo ante el señor garantice ese tiempo suyo cuando decimos el tiempo suyo estamos diciendo oración personal no estamos diciendo solamente la liturgia de las horas que por supuesto se da por descontada oración personal porque esos ratos de silencio son tan importantes hombre porque hay que darle ocasión hay que darle chance decimos en Colombia hay que darle chance a Cristo de que también le inspire le hable claro la liturgia de las horas es la base es la oración oficial de la iglesia pero hombre dele oportunidad a Cristo de que también le hable Cristo también le quiere hablar a usted y nos habla de muchas maneras nos inspira nos llama nos exhorta nos consuela nos anima mire el Espíritu Santo que obra en usted es el mismo que obra en mí y es el mismo que obró en María Santísima y es el mismo que hizo santos a los santos esa idea a mí me fascina el mismo Espíritu que hizo santos a los santos es el Espíritu que vive en mí entonces el Espíritu le puede inspirar a usted le puede guiar a usted le puede consolar a usted le puede sanar a usted cuando usted tiene ese rato de oración en soledad en cierto silencio en intimidad con Dios en ese ratico el Espíritu Santo le puede dar ese consuelo no en vano se llama Espíritu de consuelo Espíritu consolador nosotros necesitamos ese consuelo yo sé mis hermanos yo sé por experiencia que hay días en la vida del sacerdote donde parece que todo fuera palo palo por un lado palo por otro hay días en que la gente nos trata siempre como mirándonos en tónica de que uno nunca da la medida uno nunca alcanza siempre le faltan tres centavos para el peso y usted como ser humano usted también experimenta esa esa desazón esa incomodidad ese fastidio porque todo el mundo parece que estuviera esperando más de usted incluso usted mismo quisiera ser mejor persona quisiera ser mejor párroco quisiera ser mejor docente quisiera ser mejor rector si es rector de un colegio en esos momentos uno necesita consuelo mis hermanos si nosotros vamos aprendiendo a encontrar esa consolación del Espíritu Santo usted no tiene idea de la cantidad de peligros que estamos evitando es muy grande lo que sucede ahí porque usted va a necesitar ese consuelo usted lo va a necesitar ese rehacer sus fuerzas usted lo va a necesitar pero si lo encuentra donde no es su vida sacerdotal corre peligro y eso ha sucedido eso ha sucedido yo he conocido un par de centros de rehabilitación para sacerdotes hay uno muy conocido aquí en Colombia que queda en la diócesis de Río Negro Sonzón Río Negro ahí hay un centro de rehabilitación de sacerdotes y hay otro centro que conocí en Irlanda la gran mayoría de los casos de sacerdotes irlandeses por problemas de alcoholismo y cómo empezó el alcoholismo algunos de ellos llegaron ya un poco alcoholizados para ser francos a la vida sacerdotal por las malas costumbres de la juventud pero otros se volvieron alcohólicos en el sacerdocio y cómo empezó todo una tarde de frustración y de rabia me voy a tomar un traguito valga la notación esto es agua porque luego van como esto se está filmando dirán el padre quien sabe entonces él se tomó entonces el padrecito en su tarde aburrido frustrado de las sensaciones más duras para un sacerdote es esa como que todo lo que hace no funciona como que las cosas no caminan como que nadie está contento y en eso llama el obispo le pega una vaciada entonces el hombre este dice sí, sí, claro perfecto monseñor no hay ningún problema así como usted diga muy bien, muy bien gracias, gracias gracias monseñor gracias pero queda la persona con una frustración queda con una sensación de que yo no yo como que no sirvo para esto yo como que no doy la medida venga a ver sirvámonos un trajito a la salud del obispo venga a ver oiga y a la salud del obispo empezó el alcoholismo ese padre entonces hay que buscar hay que buscar la montaña y el desierto hay que buscar la montaña y el desierto pero cuando yo digo esto yo no estoy hablando de poesía esto no es poesía esto es que usted piense cuál es el lugar donde yo voy a orar con Cristo cuál es el lugar donde yo voy a estar a solas con mi Señor me comentaba uno de los que fue obispo en Villavicencio me comentaba que para él era muy preocupante ver en sus visitas pastorales llegaba por ejemplo pues a la parroquia a la casa cural y claro el obispo se hacía estas cuentas lo mismo que yo les estoy diciendo el obispo se hacía bueno y cuando usted va a oración o sea yo veo una sala de televisión grande ese era el caso de un sacerdote que vivía con una hermana entonces ahí está la hermana ahí entra en esa casa cural entra mucha gente por eso tiene una sala grande de televisión tiene el estudio con los libros y el computador y con todo usted tiene todo pero donde hace usted su oración no monseñor ahí en la capilla la capilla queda a media cuadra usted seamos sinceros usted no va a hacer oración allá usted necesita un lugar que sea suyo y usted necesita un tiempo que sea suyo un tiempo donde usted tenga una garantía suficiente de que no va a haber interrupciones esas dos cosas nos enseña Cristo cuando hace oración Cristo el que más habla de la oración de Cristo es el evangelista San Lucas San Lucas nos cuenta miren en cuántos lugares me puse a hacer las cuentas miren cuántos lugares aparece Cristo orando Lucas es el único que nos dice eso salió por supuesto en este año litúrgico Cristo ora en el momento del bautismo Cristo ora en la madrugada Cristo ora cuando va a elegir los discípulos Lucas es el único que nos cuenta que Cristo y utiliza una expresión muy bonita pasó la noche en la oración de Dios Cristo pasa la noche en oración antes de elegir los discípulos es muy hermoso eso lo cuenta Lucas Cristo ora en la multiplicación de los panes según Lucas ora antes de bendecir y multiplicar los panes y Cristo ora también según San Juan después de la multiplicación de los panes se sumerge en una oración profunda recuerde usted que después de la multiplicación de los panes la gente quería aclamarlo como rey me parece que no es alargar demasiado la imaginación darnos cuenta que en ese momento Jesucristo ve como una nueva tentación las tentaciones del demonio no se acabaron cuando Cristo salió del desierto esas tentaciones siguieron entonces después de la multiplicación el pueblo entusiasmado decía este es el que tenía que venir a aclamarlo como rey cuando es más fuerte esa tentación la tentación de un mesianismo falso tal vez tentación de vanagloria Jesucristo se sumerge con mayor profundidad en la oración más fuerte la tentación más fuerte la oración por supuesto Cristo aparece también orando y orando en voz alta cuando regresan los 72 discípulos solo Lucas Lucas tiene muchos textos que son realmente material suyo solo Lucas habla de esta misión de los 72 ningún otro evangelista y Lucas nos cuenta que cuando volvieron de esa misión volvieron muy felices y le decían al Señor hasta los demonios se nos someten y entonces Cristo alaba a Dios y dice te alabo Padre porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos es una oración que hace en voz alta Jesucristo Cristo ora por supuesto cuando nos enseña el Padre Nuestro sobre esto vamos a comentar un poquito más adelante Cristo ora en la transfiguración estando en oración se transfiguró nos lo dice San Lucas Cristo ora en la última cena nos lo dice especialmente San Juan por supuesto es profundísima sin medida la oración de Jesucristo en Getsemaní es el momento en el que tiene que tomar con sus propias manos el cáliz más amargo y en ese momento donde también la tentación es más fuerte en ese momento la oración se hace más intensa hasta el punto de que el mismo dice a los apóstoles oren vigilen y oren el espíritu es animoso pero la carne es débil vigilen y oren porque si no caen en tentación y el primero que lo practica por supuesto es el mismo Cristo ora en el huerto y este dato que es importante Cristo muere orando las últimas palabras de Cristo en tus manos encomiendo mi espíritu que tal vez se debería traducir en español más corriente a tus manos encomiendo mi espíritu porque la expresión griega es el eis la preposición esa eis que es el mismo in de dirección latina con acusativo esa preposición indica entrega implica dirección pero bueno estamos muy acostumbrados a decir en tus manos encomiendo mi espíritu eso lo dejamos a los liturgistas para que ellos puedan saber cómo hay que traducir pero creo que debería decirse a tus manos encomiendo mi espíritu lo importante es que ese es un salmo es el salmo 30 o 31 salmo 30 me parece es Jesucristo orando es decir la muerte de Cristo que es su acto sacerdotal por excelencia sucede en oración y hay otro salmo que es el salmo 22 que es el salmo que Cristo está orando el salmo que empieza con estas palabras Dios mío Dios mío porque me has abandonado y sigue diciendo a pesar de mis gritos mi oración no te alcanza ese salmo es un salmo precioso porque empieza en la más completa desolación y termina en la más firme esperanza Cristo estaba orando de memoria con los salmos en la cruz este es un dato muy importante y lo mismo la expresión a tus manos Señor encomiendo mi espíritu si esas fueron las últimas palabras que le escucharon pero que sigue en el salmo en el salmo siguen estas otras palabras a tus manos Señor encomiendo mi espíritu tú el Dios leal me librarás tú el Dios leal me librarás lo último que le oyeron a Cristo fue esas ese versículo del salmo pero si podemos suponer como es razonable que él seguía haciendo su oración las palabras de Cristo las últimas palabras de Cristo las que quedan en el secreto de su amor al Padre son tú el Dios leal me librarás y efectivamente Dios su Padre lo libera Dios su Padre lo saca de la prisión del sepulcro dice el apóstol San Pedro en el capítulo segundo de Hechos de los Apóstoles no era posible que la muerte retuviera a Jesucristo no era posible lo ha liberado el Padre entonces la oración de Cristo en resumidas cuentas desde el bautismo y sin duda desde antes en su vida que llamamos vida oculta allá en Nazaret desde el bautismo hasta la cruz la vida de Cristo es una oración y yo creo que la lección principal que podemos sacar es que Cristo une cada día de su vida cada acontecimiento de su vida lo va uniendo con la oración Cristo va uniendo con la oración cada elemento de su vida la alegría la une al Padre te alabo Padre porque has ocultado estas cosas a los sabios y entendidos la une al Padre si hay alegría se une al Padre si hay tristeza se une al Padre si hay tentación se une al Padre si hay una necesidad se une al Padre recuerda esa expresión que utiliza Jesucristo en el capítulo número 11 del Evangelio según San Juan yo sé que tú siempre me escuchas pero digo esto por los que están aquí presentes esa expresión de Cristo está con motivo de la resurrección de Lázaro capítulo 11 del Evangelio según San Juan yo sé que tú siempre me escuchas entonces ¿cuál es el secreto de la oración de Cristo? que Cristo va uniendo va como entretejiendo su vida con el Padre no se separa del Padre ya se trata de alegría ya se trata de preocupación ya se trata de tristeza ya se trata de tentación ahí está Jesús uniéndose uniéndose al Padre ese es el secreto de su oración Jesucristo ora en las sinagogas Jesucristo ora en el templo Jesucristo ora en el camino Jesucristo ora en el desierto ¿qué es la oración para Cristo? terminemos con esta última reflexión que creo que es bonita ¿qué es la oración para Cristo? podemos decir que la oración es su descanso es el lugar donde se restaura es su casa esta doctora de Siena Santa Catalina habla mucho de la celda interior es muy importante que aún en medio de las mayores actividades nosotros tengamos la posibilidad de recogernos en nuestro corazón entonces ¿la oración qué es? la oración es la oración es el lugar donde Cristo se restaura la oración es la que le permite discernir los signos de los tiempos Cristo logra discernir la voluntad del Padre ahí se nota especialmente en Getsemaní pero también se nota como nos dijo Lucas en la elección de los discípulos Cristo está eligiendo a los discípulos pero no quiere elegir él quiere que Dios Padre le muestre a quienes ha elegido y por eso entonces hace oración la oración es la que le da el discernimiento ¿qué debo hacer? Cristo obtiene luz en la oración la oración es luz para él la oración es fuente de fortaleza ese texto que creo que ya hemos citado de Marcos capítulo 14 todos se van a ir pero el Padre está conmigo la oración es la expresión en esta tierra de su perfecta unión con el Padre bueno una última anotación sobre la fe y la oración hay expresiones que hablan sobre la eficacia de la oración a partir de la fe la expresión más condensada es pedid y se os dará llamad y os abrirán eso está en el sermón de la montaña en Marcos capítulo 11 encontramos el episodio de la higuera Cristo pasa junto a una higuera que estaba estéril que tenía solo hojas y entonces dice nunca más coma alguien fruto de ti el evangelista comenta que al día siguiente volvieron a pasar junto a la higuera y Pedro hizo la observación señor la higuera que maldijiste está seca y Jesús dijo pidan sin vacilar les aseguro que si alguien pide sin vacilar si alguien dice en oración sin vacilar a esta montaña arráncate de ahí arrójate en el mar la montaña obedecerá bueno esas expresiones parecen presentar la oración como una fuente podríamos decir casi infinita de poder hay que tener mucha mesura con esos textos como sabemos por reglas básicas de exégesis uno siempre tiene que mirar no solo el contexto inmediato sino también el contexto amplio contexto amplio es lo que se dice en ese libro y lo que se dice sobre ese tema en otros textos de la escritura también por estos días apareció en la primera carta de Juan una expresión relativa a la oración que hay que completarla con estas que acabo de recordar dice en esa primera carta de Juan sabemos que si pedimos algo según su voluntad nos lo concederá entonces que hay que entender de esto hay que entender que la oración no es una especie de poder mágico la oración se hace más fuerte en la medida en que nuestro corazón está más y más próximo al corazón de Dios es decir la oración no es magia la oración no es una fuente de poder que provenga simplemente de que yo me autosugestione acuérdese que aquí estamos en guerra contra la autosugestión y contra la programación neurolingüística en la medida en que eso se presenta como una especie de fuente de poder no señor la oración no es una simple no es un encantamiento una palabra de encantamiento para lograr lo que yo quiera más bien en la medida en que nuestro corazón y nuestra voluntad están unidas a la voluntad del Padre en esa misma medida las palabras que brotan de nuestra oración son palabras que brotan de la voluntad del Padre y eso es lo que sucede esto es importante para orientarnos en el crecimiento espiritual si queremos que nuestra oración sea más eficaz el camino no es repetir más el camino no es sugestionarse más el camino no es concentrarse más hay un libro que para mi gusto ha hecho un daño espantoso ese libro se llama Un curso de milagros y básicamente es como una especie de manual de brujería para el siglo XXI porque habla de las fuerzas magnéticas de la mente humana y como la concentración logra resultados asombrosos es como una especie de brujería light para el siglo XXI y se vende muchísimo el tal curso de milagros bueno ese libro el curso de milagros habla de la necesidad de repetir y repetir y de concentrarse y de estar completamente enfocado esa no es la oración cristiana no es la perseverancia la que nos llama Cristo no es la perseverancia en la repetición es la perseverancia en la unión con el Padre es decir perseverar significa hacer cada vez más estrecha nuestra unión con el a medida que perseveramos en la unión nuestra oración se hace más eficaz porque nuestras palabras se hacen más próximas a el San Agustín habla también sobre este tema con palabras muy sabias San Agustín dice cuando Dios no nos concede lo que estamos pidiendo nos está preparando para lo que estamos necesitando esas son palabras muy sabias la la demora en la respuesta de Dios en la oración no es otra cosa que la manera como Él nos prepara para lo que es mejor para nosotros afirma este gran padre y doctor de la iglesia San Agustín entonces no hay que considerar la oración como una especie de magia más bien nuestra oración de petición es más eficaz en la medida en que estamos más unidos al Padre y aquí viene una propaganda dominicana cuenta un obispo que estuvo en una vigilia con Santo Domingo de Guzmán que hacia el final de esa prolongada oración Santo Domingo fundador de mi comunidad le dijo al obispo no recuerdo haberle pedido a Dios algo que me haya negado esa oración potentísima esa oración fortísima de Santo Domingo tiene una explicación el deseo continuo y además creciente de Santo Domingo de estar unido a Dios entonces de donde viene la eficacia de la oración no viene de la repetición de hecho Cristo nos pone en el sermón de la montaña nos pone en guardia contra la simple repetición la repetición es válida en la medida en que une asocia apega más nuestro corazón al corazón de Dios eso es lo que le da eficacia a la oración y eso es lo que hace que uno pida lo que corresponde porque también la carta de Santiago nos advierte contra las peticiones acuérdese ese regaño bueno casi todo en la carta de Santiago es regaño acuérdese ese regaño que hace este apóstol dice ustedes piden y no reciben y no reciben porque piden mal luego uno puede pedir mal y dice y en que consiste de que ustedes piden mal ustedes piden solamente para satisfacer sus deseos no son los deseos de Dios entonces la oración el secreto de la oración eficaz no está en la concentración no está en que usted programe su cerebro no está en que usted tenga una gran capacidad de foco no está en que usted se sugestione no está en que usted repita y repita nada de eso es eficaz la repetición ciertamente es eficaz es lo que sucede por ejemplo en el santo rosario y en los mismos salmos la repetición es eficaz pero es eficaz por una razón distinta porque hecha con amor esa oración nos asocia cada vez más a la voluntad y al querer de Dios y en la medida en que estamos más asociados a él nuestras palabras salen cada vez más en concordia en unidad en consonancia con lo que Dios quiere de nosotros entonces ahí tenemos unas pequeñas sugerencias que brotan del ejemplo de nuestro Señor Jesucristo en oración que él nos conceda crecer en esta dimensión no se nos olvide lo que decía aquel padrecito ya les conté el confesor de Santa María la mayor decía cuando voy a atender en confesión a un sacerdote solo necesito una pregunta ¿cómo está tu oración? y ya de ahí sigue todo lo demás Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo Amén Amén